Sí, en el Gobierno de esta mañana se ha afrontado la respuesta necesaria al embate judicial contra el catalán en las escuelas de Cataluña. Se ha presentado o se está presentando en estos momentos el recurso de reposición contra la interlocutoria que emitió la semana pasada. El Gobierno lo que ha pedido ha sido la suspensión de los efectos de esta interlocutoria hasta que se resuelva el recurso de reposición, porque además se debe tener en cuenta en qué momento del curso estamos y la inmediata execución de esta sentencia, a estas alturas del curso, a muy pocos días de finalizar, evidentemente tendría consecuencias nefastas sobre el conjunto del profesorado y más especialmente sobre el alumnado. En todo caso, el Gobierno va a dar respuesta en todos los ámbitos posibles, trabaja en ultimar estas modificaciones legislativas necesarias para proteger a los responsables de los centros lingüísticos y también para proteger, evidentemente, el catalán.